Morelia carece de cifras en torno del crecimiento del sector panadero tradicional, así como de la informalidad en el gremio, refirió Gabriela Molina Aguilar, titular de la Secretaría de Fomento Económico. Es fundamental también que estas unidades económicas que hoy representan, de acuerdo al último estudio oficial, 474 panaderías tradicionales, de las cuales 458 tienen de 1 a 10 personas ocupadas, 15 de 11 a 30 y únicamente 5 cuentan con más de 50 colaboradores. La titular de la CFECOM mencionó que se prevé que en el corto plazo se podrá contar con información fiable sobre la incidencia de negocios informales en el sector de la panadería tradicional en Morelia, así como la apertura de nuevos negocios del gremio. Ayer estuvimos con Inegi para ver cuándo entra la actualización de varias encuestas de índole económico y dos, adelanto un poco que justo en esta inquietud sobre la informalidad, es una de las tareas principales que tenemos en CFECO y por ello relanzaremos, además de coadyuvar a la formalidad, la campaña Haz Barrio y pronto tendrán ya sorpresas sobre el tema. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.